Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema mi cara Se me acaban las ideas decentes Pa' entrar a tu corazón Me pregunto si hay una forma y decente Para ganar tu amor Cara a cara, un golpe en el ring Me muevo como un Mohamed Ali Aunque digan que he perdido la mente Demente Un rubí Lo que yo sentí Sin colir Me cortabas Y contigo juro no finge Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas De mami De hecho son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y ahí tú me tienes la mente Demente Dime si me quieres Oh, detente Detente Porque me tienes loco loquita Cumple con lo que se solicita y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo mami Por si tú te caes No sé si es juego o es serio No sé qué es la que hay Así que see you later baby bye bye Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y yo deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cara Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime que estás dispuesta a hacer corazón A ver si me voy o me quedo No hay noche Son la Irkani